Muy buenas noches. Pasado el momento de la gran decisión, es hora de mirar hacia atrás, analizar lo ocurrido, de repensar para enriquecer el tesoro de experiencias. Estas imágenes, sonidos y reflexiones que presentaremos a continuación son las que han cambiado la historia de un pueblo. Esto no es un chat privado, esto no es un chat íntimo, esto es un mecanismo que tenía el grupo más allegado de funcionarios, todos varones del gobernador de Puerto Rico, incluyendo el propio gobernador, para establecer política pública. El gobernador ha perdido toda autoridad moral para comandar al gobierno de Puerto Rico. La confianza entre el gobernador y el pueblo se rompió. Las palabras para escribirlo, indignante, bajuno, asqueroso, es un reflejo de la política pública de este país. Este chat está plagado de comentarios misóginos, machistas, sexistas, degradación de la imagen de la mujer, disinuaciones sobre homosexualidad en tono de burla. Hago un llamado como vicepresidenta de mi partido a una reunión y reflexión inmediata sobre cuál va a ser el futuro de mi colectividad. El gobernador Ricardo Rosselló ha enviado hace unos segundos las siguientes declaraciones. Quiero anunciar que he tomado la determinación de prescindir de manera inmediata de la colaboración de todos los allegados en mi administración, que forman parte del chat que se reveló hoy en su totalidad. Le he solicitado al licenciado Ricardo Yerandi que permanezca en su posición como secretario de la Gobernación y al licenciado Anthony Maceira como secretario de Asuntos Públicos. El gobernador ha sido muy enfático en que él va a continuar hasta que termine su término. ¡Hago un licenciado, 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 licenciado! Él se tiene que ir hoy, ya, inmediato. Cientos de ciudadanos han llegado hasta aquí en reclamo y pidiéndole la renuncia al gobernador por el controversial chat de Telegram. Los respetamos y entendemos su posición, pero la tienen que reconsiderar. ¡Fuera! 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 En esta jornada no se acaba, seguimos mañana aquí. Hay una marcha completada por los maestros y las maestras. ¡Fuera! ¡Fuera! La opinión pública había comenzado a alertarse cuando días antes la Fiscalía Federal anunció el arresto de seis funcionarios, incluyendo a la directora de la Administración de Servicios de Salud y la exsecretaria de Educación, Julia Kellger. El gobernador adelantó su regreso de unas vacaciones en Europa, pero encontró un país diferente al que había dejado. Bueno, empezó desde antes de lo del chat, pero claro, fueron montándose unas cosas sobre las otras. Y este llegó un momento en el que el pueblo ya sintió no que solamente había que expresar el descontento, no que solamente había que expresar frustración, sino había que movilizarse para sacar a los que están en el poder. Y eso es lo nuevo aquí. Es un pueblo que se conciencia de la fuerza de su dignidad y que la puede utilizar pacíficamente para mover estructuras políticas que de otra manera hubiesen sido inamovibles. Mis primeras palabras son de perdón. Mi compromiso es aprender de lo cometido y no volver a hacerlo. Seguiré trabajando, mi compromiso es con ustedes. Por mucho menos que esto, los federales se han movido. Y yo no he escuchado expresiones al momento. Quiero que me hagas una bulla si quieres la renuncia inmediato de Ricardo Rosselló. Estos muercos no pueden salirte con la tuya. Y van a salir de los medios a tratar de lavar cara, si no la de Ricky porque ya se fue para el chorro, la del partido, y si no la del partido, la del que venga, ¡no caigamos más en la trampa! Si dentro de ese deadline no ocurre lo que yo creo que debe ocurrir, que es que él diga y dé con tuya, no voy a seguir siendo el gobernador, pues entonces yo ahí tomaría la determinación de que lo que yo creo es el próximo paso a dar. Ya podemos ver como las personas también, los ánimos se han cardeado un poco y continúan con el piquete. El puertorriqueño pensante, el que de verdad sabe lo que está pasando, no va a permitirle esto más porque ya esto colapsó, ya el país no aguanta más el abuso que tiene. Hay un país que está en una situación muy mala, muy precaria, con un gobernante que no puede seguir siendo gobernante, que nos avergüenza y que nos ha insultado, nos ha humillado, y cada uno en distintos, digamos de distintas formas, se sintieron humillados, se sintieron realmente ofendidos. Yo me siento decepcionado de las acciones que yo tomé. Reconozco ese error y lo que quiero es asegurarme que no lo vuelva a hacer y asegurarme que pueda cumplir con la responsabilidad que me dio el pueblo. No sirve para gobernar y si no sirve para gobernar, no puede estar un minuto más allá. Para que le exigen la renuncia. Acepto tu perdón, pero paga por lo que has hecho. Este pueblo ni olvida ni perdona. ¡No vive en Puerto Rico! ¡No vive en Puerto Rico! ¡No vive en Puerto Rico! ¡Es el pueblo de Puerto Rico! ¡Fueganse! ¡No somos ellos! ¡Y los perdojados que lo hicieron! ¡No se nos aman! ¡Gaz, gaz, gaz! Nuevamente están lanzando el gas del sacrifón. ¡Sin mil denuncias! ¡Sin mil denuncias! La mejor evidencia es los cambios que estamos haciendo para evitar que eso pase sistemáticamente. Yo creo que este señor debe hacerse un favor, él. Debe hacerle un favor a su familia y debe hacer un favor al país y renunciar. Indistintamente se manifieste Ricky Martin, Bad Bunny, quien sea. Eso no va a ser obstáculo para que el gobierno de Puerto Rico siga trabajando por Puerto Rico. Él dice que me amamantan. ¿Por qué? Porque yo estaba atajando. Es freedom of speech. This is like Venezuela. I have tears in my eyes. Esto que ustedes están observando es lo que se vive. En este momento en la calle Fortaleza se encuentran confrontaciones con las autoridades. ¡No! Si bien es cierto que yo voy a estar aquí para proteger el derecho a la libre expresión en todo momento. No podemos proteger lo que sería el vandalismo, la agresión y la libertad. La fuerza no puede más que la voluntad de un pueblo. Y en este caso, aún los que se dedicaron a meter miedo con la posibilidad del uso de violencia, aún el uso indiscriminado en algunos momentos de la fuerza policíaca, no amilanó a ese pueblo. Ese pueblo estaba dispuesto a enfrentar esos riesgos si eso era lo que conllevaba lograr la victoria. No se quiten porque la gente se va. Al otro día vuelvan, vuelvan, vuelvan. Esto tiene que ser todos los días hasta que él se vaya. Yo entiendo que aquí hemos llegado de forma pacífica. Oye, esto es una plena, esto es para bailar. Es la generación emergente que nos dio un gran ejemplo, una gran valentía. Y las mujeres, cuando yo veía a esas jóvenes con la vemencia que defendían sus posturas y con la argumentación clara, precisa, mucha gente cuando veía eso decía es que tenemos que acudir, tenemos que respaldar esta acción. Lo que ocurre es que no había tantas clases de personas. Había un solo pueblo, de un pueblo que no estaba caminando en las calles entristecido, que estaba cantando, que bailaba, que tocaba una pandereta, en fin. Y eso para el mundo, el mundo no marcha así, el mundo no protesta de esa forma. Yo voy a seguir trabajando, yo voy a seguir con mi agenda, y el pueblo, por supuesto, tendrá que evaluar. A través de los tiempos, como hemos sabido en nuestro país, protestas, huelgas, levantamientos, se ha derramado sangre sobre nuestro suelo. Pero en esta ocasión, la unidad del pueblo logró el objetivo pacíficamente. Cuando a ti del pueblo te escoge y te pone ahí de frente, tienes que dar cara y no puedes marginar a ningún grupo. Cuántos ricos se armó de las mentiras, Cuántos ricos se armó de las mentiras, Cuántos ricos se armó de los reyes de poder. Yo como mujer me siento indignada. Vamos con calma, pero vamos firmes, porque sabemos lo que queremos. Con Rodrigo, un milagroso de ver. ¡El rey con Rodrigo! Se burlaron de nuestros cadáveres, se burlaron de la mujer, se burlaron de la comunidad del LGBT. De cualquier partido político hay que bajarlo. Esto no se puede permitir, esto es una falta de respeto, además de que están robándonos en nuestra cara. ¡El dinero de lucha! Estamos indignados, estamos con un dolor profundamente. El problema no es que el gobernador le esté hablando malo, el problema son otras cosas mucho peor. Ricardo, no puedes estar en el poder. Mira lo que está pasando en el pueblo. No te das cuenta. ¡Vamos a atacar! Un pueblo unido en contra de la corrupción, de los robos y de que Ricky Rosselló. Estos supuestos líderes no nos representan. ¡Ricky! 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 Oye Ricky, el mensaje está claro. Tienes que resignarse, tienes que dejar la perquedad y tienes que abandonarte una vez y por todo el poder. ¡Vamos a atacar! 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 Esto es decisión tuya, Ricardo Rosselló. Tú lo único que tienes que hacer es decir, me voy del gobierno y todo se acaba. ¡Vamos a atacar! 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 Tenemos que luchar antes de que Ricardo Rosselló abandone la silla. ¡Nosotros lo montamos en el poder y nosotros lo vamos a bajar! Este gobernador no tiene la confianza de la gente. Ese mensaje es súper claro y ahora el mundo está velando. Hay que limpiar esas casas de las leyes de Puerto Rico. Hay tantas personas que lo que vas a tratar de enriquecerse. Hay que tratar de ganar posiciones políticas o lo que sea. Aquí necesitamos gente que esté decidida a luchar y a trabajar por Puerto Rico. ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! Esos 12 días fueron un reto a la creatividad de los puertorriqueños. Más que simplemente protestar, querían hacerse sentir. Tal vez la protesta de mayor protagonismo fue la que se hizo en motocicletas. Liderados por el Rey Charlie, una autoridad de las redes sociales, miles de jóvenes motivaron a muchos más. Fueron reclutando voluntades a su paso por barrios y residenciales públicos. El Rey Charlie dice, claro, por eso nosotros tenemos ahora una nueva generación de personalidades del pueblo que salen de la comunidad a los que tenemos que hacerle caso. La verdadera universidad no es el edificio, es este maravilloso territorio. Permiso, hermano. Hola, hermano, ¿cómo estás? Bendiciones. Finalmente se logró con éxito el encuentro de generaciones. El día que es, Dani fue una voz de paz en medio de la guerra. Hoy muchos han escuchado la voz de Charlie. La convocatoria ha sido contestada. Al verlo, sentí que la pureza de las comunidades estaba representada en él. Y que, contrario a como piensa a veces el gobierno, que mira con desdenglas las comunidades, hay una inteligencia en estas comunidades y se representa a través de personas como él. Y yo estoy orgulloso de él. En el día sexto, jueves, amanecieron en el viejo San Juan los remanentes de la gran marcha de la víspera. Acercándose la medianoche, la policía decidió declarar ilegal la protesta y comenzó a dispersar a los manifestantes. Regresan uno de los contenedores de gas lacrimógeno. Vuelve otra vez la policía a lanzar, que hacen lacrimógeno. Ven ustedes ahora cómo regresan los manifestantes. Vuelve, cuidado. La están ahogando, la están ahogando, puñ*****. Ustedes no entienden que ustedes f*** no son los únicos que existen aquí. Hay una f*** nena aquí adentro, carajo. ¡Fuego! 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 Estamos aquí y ha retomado el control la policía con lo que hace el lacrimógeno. Hay un incendio que se acaba de desatar aquí entre algunos de los escombros que quedaron. Va a observar ustedes un policía cuando va a lanzar el lacrimógeno hacia el área de la barandilla. ¡Venga, adelante! ¡Fuego! 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 Este es el carro que yo me refería ahorita, que está a todo exceso de velocidad por las calles de San Juan. ¡Fuego! 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 En la isla hubo una gran manifestación, sin precedentes, pero simultáneamente surgieron réplicas en el mundo. En Nueva York fue frente a las oficinas de FEMA. Participó la megaestrella boricua Lynn Manuel. También hubo manifestaciones en Washington, capital de los Estados Unidos. En la Florida, donde viven cientos de miles de puertorriqueños, también. El New York Times hizo una gran cobertura. También el Washington Post ha tomado nota de los acontecimientos. La cadena CBS envió un corresponsal a San Juan. La prensa dominicana mantiene informado a su pueblo. En San Kitts, un grupo se unió. Ha habido protestas en Madrid, España. Al igual que en Barcelona. En Atenas, Grecia, hicieron lo propio. Un grupo se unió en Rumania. Hubo protestas en Italia, frente a la Torre de Pisa. Y en Guadalajara, México. Una nueva versión de nuestro carácter se está difundiendo en el mundo. Llegaron hasta aquí alrededor de unas 30 personas para hacer un círculo de oración. Los zapatos representan lo que hemos llamado nuestros muertos, los muertos de María. Portando banderas de Puerto Rico, una decena de ciudadanos ha llegado hasta aquí, hasta la bahía de San Juan. Desde la Cámara de Representantes, el pueblo sepa que estamos iniciando un proceso para darle tranquilidad y paz a nuestro pueblo. Se supone que ya en breve ellos indicaron que sería como en unos tres o cuatro minutos. Se supone que comience el llamado cacerolazo. Nadie te quiere. Entrega la silla. Entrega el poder. Hablaste de Maduro y eres peor que Maduro. No queremos violencia, no toleramos la violencia. El que no pueda respetar se tiene que ir de la cabalgada. Es pacífica. Es momento de que haya una transición ordenada del poder. Esa convocatoria es una convocatoria amplia, diversa, de sectores distintos. Yo creo que hay que destacar unas generaciones jóvenes, no es una sola generación, son varias generaciones. Y yo creo que eso es una siembra importante capitalizada. Hermanos y hermanas puertorriqueñas, hoy me dirijo a ustedes llevado por el más profundo respeto a la democracia. Un sector significativo de la población se manifiesta desde hace días. Soy consciente de la insatisfacción y el malestar que siente. Su derecho a expresarse siempre será salvaguardado por nuestra Constitución. Los he escuchado y los escucho hoy. He cometido errores y me he disculpado. A pesar de todo, reconozco que disculparme no es suficiente. Ante este escenario, le anuncio que no iré a la reelección como gobernador en el próximo año. Además, estoy renunciando a la presidencia del Partido Nuevo Progresista. Por último, debo ser respetuoso del orden constitucional y le doy la bienvenida al proceso comenzado por la Asamblea Legislativa, el cual enfrentaré con toda la verdad, fuerza y de manera responsable. Renunciar a la presidencia del partido en un partido donde nadie realmente ya le hace caso, pues era inoficioso, era predecible ya a estas alturas. Y el clamor general es la renuncia. Ya Rosselló no tiene ninguna vida de nada. Es decir, lo que estamos aquí es extendiendo un calvario innecesario que produce una serie de emociones que son igualmente estresoras e innecesarias. En la antesala de un paro nacional que debe tener asistencia masiva en el día de mañana, esto es inflamar los ánimos, echarle leña al fuego. Así que me parece que aunque sea un intento de con eso reclamar respaldo dentro de su partido, a ver si se puede mantener en la fortaleza, es el país quienes hoy están reclamando la salida del gobernador. Ninguna marcha o manifestación del pasado logró reunir a tantas personas como la que ocurrió el 22 de julio de 2019. No teníamos la percepción más mínima de que eso iba a ser así, de que los estudiantes iban a tomar el peso de la lucha esa y fueron ellos. A mí me ha llenado de orgullo ver como el grupo de músicos y cantantes nuevos han tomado la batuta y han movilizado a este pueblo de la manera que lo movilizaron. Aquí hay una generación nueva que irrumpe, afortunadamente, que es ser los artistas del reggaetón, de la música urbana, que posiblemente no han estudiado en universidades sobre ciencias políticas, pero no es necesario que lo hayan estudiado, porque tienen un corazón y un sentimiento que se indigna cuando sienten que algo ha fallado de una manera tan burda como lo que ha sucedido. Y hicieron de una manera derecha, directa, si tú ves, y con firmeza, y sabían lo que buscábamos, hacia dónde iban. Y entonces realmente hay que admirarlo y agradecerle todo su trabajo. Personajes que son artistas, artistas que son súper conocidos, porque el artista es de muchos, con muchos seguidores. Gracias a ese entorno, a esa musicalidad de la diversidad, a esa musicalidad variada de la denuncia, incluyendo el lenguaje, es muy importante y ha hecho que este momento sea histórico. Me quito el sombrero ante René Pérez, ante Barbón, ante Daddy Yankee. Han hecho una labor impresionante. O sea, lo que se ha logrado aquí con esta marcha es una cosa que ha hecho la historia mundial. Está Puerto Rico unido. Y estamos dando un pensaje de que Ricky se tiene que ir ya, para afuera. Yo nunca he visto, por ejemplo, un cantante así, de la manera que lo hizo Gené y los de los muchachos, de tomar, tú sabes, como si el mundo lo hubiera elegido. Nosotros que somos el mundo Puerto Rico. Esa tarea y hay que retomarnos con toda la responsabilidad. Ricky, ya basta, ya, se acabó el abuso. Este mensaje es claro para todos los políticos del país. Si no viene a frente, va a jugar. Nosotros nos hemos dado a respetar ante el mundo, que es lo más importante, lo más lindo. Y esta juventud que tenemos hoy, que ha dicho basta, que ha dicho, de aquí no pasa esto. En Puerto Rico no podemos permitir que esto siga como va. Y han levantado a todo un pueblo, pacíficamente, sin una persona que haya muerto. Esto no se ve en ninguna parte del mundo. Te lo exhibimos, Ricardo. El pueblo habla. ¿Cuál parte de Vete tú no entiendes? El pueblo mismo fue el que optó por tener un escudo de identidad en donde se sintiera protegido. ¿Y cuál es ese escudo mayor? Es la bandera. Y es la bandera de nuestra nación. Que esa fue la que floreció. Un nuevo amanecer borincano. Y definitivamente, Efren, esta juventud es la verdadera semilla de mañana y el fruto del futuro. ¿Qué lección nos han dado? ¿Qué lección más hermosa? Yo me lleno de orgullo y veo que cantan mi canción y veo que cobro un significado nuevo. Hoy, como siempre, espero que mañana, que de aquí a 100 años se hace falta, que todavía siga siendo vigente. Soy la luz de la mañana, que alumbra nuevos caminos, que va inundando los montes, los senderos campesinos. Soy el fruto del futuro, la semilla de mañana, sembrada en estriarco el puro de mi tierra borincana. Soy un pecador de sueños, voy buscando un mar de espumas, de caracolas y arenas, de sirenas y de lunas, de estrellas y de horizontes, se compone mi fortuna. Soy gaviota navegante y astronauta de la bruma. Soy del pan la levadura que alimenta la esperanza del hombre puertorriqueño, del despertar de mi patria. Traigo sangre borinqueña, soy hijo de la palmera de los campos y los ríos y del cantar del coquín. De valles y cafetales, de caña, azúcar y piña, de guayaba y mampostiales, de tembleca y de madí. Traigo sangre borinqueña, soy hijo de la palmera de los campos y los ríos y del cantar del coquín. De valles y cafetales, de caña, azúcar y piña, de guayaba y mampostiales, de tembleca y de madí. ¡Patriotas! Un acto político, la concentración de personas en el estacionamiento de Plaza Las Américas, se consideró en 1972 el más concurrido en la historia. En términos religiosos, el recibimiento y posterior misa al papa Juan Pablo II, en 1984, se le comparó. El jíbaro bueno de esta tierra. En ambos casos, se mencionó la cifra de 100.000 asistentes. Para 1996, el entonces gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló, había afirmado que Puerto Rico no es una nación. Entonces, don Ricardo Alegría convocó a una marcha en Fajardo, considerando que se reunían allí los gobernadores estadounidenses. Una nación orgullosa de su ya multicentenaria historia y cultura nacional. La nación en marcha reunió sobre 100.000 puertorriqueños que, a pesar de la lluvia intensa, permanecieron marchando. La lucha de entonces por Vieques trajo a un grupo de pescadores que marchó por mar, retando el mal tiempo. En 2000, la indignación general por las prácticas navales en Vieques produjo que una multitud se manifestara. La convocatoria fue hecha por líderes religiosos de múltiples organizaciones. Sindicalistas y políticos se unieron en la concentración, no así el partido de gobierno. Solo los religiosos se podían dirigir al público. Algunos estimados se acercaron a las 500.000 personas. La marcha más reciente parece superar todas las anteriores. Y en la mía, flor cautiva, para ti quiero tener. Y en tu suelo, toda la tu estrella y la doncella, No quiero creer, verde luz, de monte y mar. ¡Bien! ¡Ya reconozco a ustedes! ¡Cantemos todos! ¡Bien! ¡Ya reconozco a ustedes! La llegura de Dios Y de tu suelo, sola tu estrella, y de un lado tu sueño, el amor de él. Verde luz de monte y mar. Verde luz de monte y mar. ¡Bien! Verde luz de monte y mar. Se veía en una introspección profunda, hablándonos de carácter individual como que entendía cómo esto estaba afectando a nuestras familias. El gobernador hace un anuncio dimitiendo, todo lo demás se volvió académico. Y parece indicar que también van a utilizar la ley de ética con punto de referencia. Lo único que se puede detener en el proceso es que el gobernador presente su relación. Que entregue el poder y que deje que el país fluya. Esto tiene que ser un ejemplo para todos los gobiernos que vienen. Y con Ricky no se acaba. Queremos empezar de cero. Yo no apoyo que el gobernador quede un año y cinco meses. Sí, yo he establecido claramente desde que comenzó toda esta situación con el gobernador que se debe activar las cláusulas que establece nuestra constitución. Y ahora suenan petardos y con los petardos más botellas y más... Ciudadanos, queda un minuto para desalojar. Comienzan a correr los manifestantes. Han estado lanzando los objetos, no sea solamente piedra, porque estamos hablando que han lanzado hasta tijeras, martillos, cuantas cosas pueden imaginarse. A pesar de contar con el mandato del pueblo que democráticamente me eligió, hoy siento que continuar en esta posición representa una dificultad para que el éxito alcanzado se pueda. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto de 2019. ¡Vamos! 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 En cumpleaños, y estas no nos ordenaron a quedar conmigo, y que llevan los milenios, los milenios, y el triunfo a esta lucha. ¡No, no, no, Irmán! ¡Aguén todo sepa! ¡No, no, no, no! Tal vez el éxito de esta manifestación popular es que no fue convocada por religiosos, políticos o uniones obreras. Ha sido el pueblo mismo, utilizando una herramienta muy útil para bien o para mal. La huelga ferroviaria de 1920 fue significativa porque paralizaba el comercio interno y el transporte de pasajeros. En 1933, una serie de huelgas paralizaron la industria de la caña, que tenía unos 100.000 trabajadores y 41 centrales. La clase obrera recurrió a don Pedro Alviso Campos para que dirigiera la huelga. El gobernador Robert Gore, que había llegado a la isla a mediados de 1933, creó la primera fuerza antimotines. La policía fue movilizada y el número de heridos iba en aumento. Debió enfrentar múltiples protestas. No soportó la presión pública y renunció a su cargo en enero de 1934. Gore fue relevado por el general Blanton Winship, quien trajo como jefe de la policía al coronel Francis Riggs, ex asesor del dictador Anastasio Somoza. Winship militarizó la policía insular. Fue responsable por la masacre de Ponce y la masacre de Río Piedras, en la que murieron cuatro nacionalistas y un civil. El coronel Riggs fue ultimado por estudiantes y Winship fue tiroteado sin éxito por cuatro nacionalistas un 25 de julio. El gobernador fue obligado a renunciar en 1939. La huelga de los muelles se unió a la de la caña, luego la industria de la aguja. Pararon los choferes de carro público por el precio de la gasolina. Se paralizó San Juan. El periódico El Imparcial promovió un boicot contra las compañías gasolineras. En 1938 se concretó la primera huelga general. La Universidad del Estado siempre fue escenario de sublevación, aunque estos conflictos tradicionalmente han sido aplastados entre los muros de la universidad. Fue en octubre de 1950 que surgió una revuelta nacionalista. Y cuando más cerca se ha llegado a la casa del gobernador. Un grupo de hombres armados llegó por asalto a la fortaleza, aunque la guardia de palacio los interceptó. Y murieron todos. Otros nacionalistas en Washington intentaron asesinar al presidente. Un atacante puertorriqueño y un miembro de la seguridad del presidente, Harry Stroman, murieron en el intercambio de disparos. Los presos reaccionaron y hubo una revuelta en la que murieron dos guardias y escaparon más de 100. Había indignación general por la ley que creaba el Estado Libre Asociado. Ningún trabajador de la telefónica podrá ser despedido con motivo de la venta. Así anunció el gobernador Rafael Hernández Colón la venta de la compañía telefónica en 1990. Comerciantes, detallistas, consumidores y trabajadores. Se unieron muchos sectores de toda la isla y realizaron una gran marcha y un paro general el 28 de marzo de 1990. Finalmente, la compañía telefónica no se vendió. Tampoco aspiró a otro término el gobernador Rafael Hernández Colón. El consorcio que ha presentado la mejor opción está encabezado por la corporación GTI. La historia pareció repetirse y aún no habían pasado ocho años. ¡Dios mío! ¡No! ¡Cuánto más! ¡Este c****** peñador! ¡No! ¡No! ¡&! ¡Puantosísima! ¡Sabemos a muchos que están yendo la policía en Puerto Rico! ¡No! 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 ¡No!إres the enjoyed터ches! ¡Sí! ¡No! 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 Te anuncio a ti directamente y reitero formalmente que no habré de aspirar a un tercer término a la gobernación. El gobierno vendió la compañía telefónica. Ha habido momentos de gran tensión y movilizaciones a lo largo de la historia, pero nunca volvió a ser tan cerca de la fortaleza. Al final, que no lo es tanto, queda la impresión de que algo importante nos ha pasado, que hemos descubierto lo que durante siglos estuvo escondido, que la grandeza de un pueblo no se mide ni en documentos ni doctrinas, la grandeza de un pueblo está en la razón. Yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo, yo quiero un pueblo que siente y que ama, que lucha y trabaja con hambre de amor, tu gente es mi gente, tu selva es mi playa, que a todos nos salva la misma ilusión. Yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo que a... Yo quiero un pueblo que a... Yo quiero un pueblo que a... Un pueblo que ame Un pueblo que ame Un pueblo que ame